¡El cristal! ¡Que chauza! ¡Vamos! Esto es de las mayores locuras que hemos hecho Si os gusta este vídeo, suscribiros todos al canal Y compartidlo con amigos porque esto creo que no se ha visto en ningún lado En serio, compartidlo por Whatsapp o Instagram Que ayuda muchísimo al canal Y es que esto es una locura Primero porque le dices permiso Y entonces le dices permiso Y segundo porque si no me lo puedo llevar Muy buenas gente, yo soy Javi Y aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy estamos con Juanito y con Jesús Estamos en Valencia, hoy es el día de la quedada Vamos a liarla muchísimo, ahora están todos los otros Youtubers ahí en la quedada, ahora luego los presentaré Pero de momento vamos a coger La cama elástica que la tenemos en el coche de Juan Y vamos a montarla en mitad de la plaza De Valencia, aquí tenemos la cama elástica No se ve bien pero esto es la tela y si nos asomamos Por ahí están todas las patas de hierro A ver, la gente no lo sabe Pero aquí ha ido Jesús y Javi sentado Encima de los palos, mira, esto era el respaldo O sea, es que hemos quitado asientos O sea, la cama elástica No sabemos cómo ha entrado Bueno, vamos a coger la cama elástica Vamos a llevarla hasta la plaza Donde hemos hecho la quedada Y ahí continúo grabando Vale, cambio de planes Hay mucha policía en la plaza Y si nos ven con la cama elástica Seguramente nos echen Así que la montamos en este parking Y la llevamos ya montada para hacer saltos Y que pase lo que pase Estamos aquí con Guillermo Heda Con María Y por ahí está Hugo La montamos rápidamente Y el mono de David Que me lo dejaba Bueno, la montamos en este parking Nos la llevamos ya montada Y a ver lo que pasa Algunos centímetros más tarde Ya tenemos la cama elástica montada Y ahora nos la llevamos a la plaza del ayuntamiento Bueno, vamos ya a la quedada Y a ver cómo reacciona la gente 3, 2, 1, vamos Debajo el todo, eh, Hugo No cabe la cama, eh Chavales, decidme quién ha hecho esto, eh Chavales, decidme quién ha hecho esto, eh Chavales, decidme quién ha hecho esto, eh No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dios No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no Qué locura Parking personalizado para las cámaras, tío Mira, ahí fue leñito Ahí, ahí Está ahí Me cago por el espíritu Joder, estira palante Venga, me cago, me cago Tres, dos, uno, vamos Levantad, levantad Espera eso con la mano Nos va a abrir la puerta para que vamos a mostrar con la cámara así que por aquí Ya está, ya está ¡Dios! 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 ¡Lo veo, María! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Ahora! 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 ¡Por el medio de la carretera, tío! ¡Cuidado! ¡Dejadla aquí, que va a hacer un bach! ¡Que sigo! ¡Vale, dale, dale! ¡Para, para, para! Esto es de las mayores locuras que hemos hecho, si os gusta este vídeo, suscribiros todos al canal y compartidlo con amigos porque esto creo que nos ha visto en ningún lado. En serio, compartidlo por Whatsapp o Instagram que ayuda muchísimo al canal y es que esto es una locura. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para el plazo, chavales! ¡Dios! 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 ¡No pasa! ¡Por aquí no pasa! ¡Hay que llevarlo a la carretera! ¡Levantarla, levantarla así! ¡Dios! ¡Sí, venga! ¡No, no, no! ¡Solo de una parte, solo de una parte! ¡Solo de una parte! ¡Javi, esto es una puta locura! El vídeo más loco del canal, ¿eh? Una cosa, si os molaría que mañana la pusiéramos en mitad de la carretera, pues pasaros por el canal de Juan, yo se lo digo eso. Mañana, chavales, mañana la vamos a poner en mitad de la carretera y parar el tráfico en mi canal, así que pasaros porque es una verdadera locura. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Escristal, escristal, escristal! ¡Vale! ¡Escristal! ¡Que chavales! ¡Aaaaaaa! ¡Reculamos, reculamos! ¡Escuchame la pata otra vez! ¡Tu la pata pilla! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Nos están grabando todos, tío! ¡Vamos! 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 ¡Escares! ¡Vamos! ¡Escares! Cambio unas palabras. 10 minutos llevamos por la carretera y aún nadie nos ha parado. Esto es muy extraño. Yo esperaba que la policía venía derrapando y todo. En cuanto pasen los coches, corriendo a la plaza que ya está ahí delante. Ya hay suscriptores, por lo que nos han dicho. ¡Un coche en fondo! Ya hemos llegado. Ya hemos llegado, chavales. Let's go, chavales! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! Por aquí, por aquí. De igual, en mitad de la plaza de verdad. Algunas cosas que decir en cámara. ¿Qué pasa? La poli iba a venir, eh. Tú, la poli está mirando... ¡Hostia! ¿Qué pensamos? Primero, porque le dices permiso. Y no tendrías permiso. Y segundo, porque si no me lo tengo que llevar. Entonces, conforme hemos llegado, nos vamos. La policía nos ha echado, pero después de un rato vamos a intentar montarla en otra calle afuera. Eso, vamos a estar un rato con los suscriptores. Y luego nos vamos a otra calle a montarla. ¿Te apuntas? Escucha, Juan. Creo que se quieren llevar la cama elástica, eh. Creo que se la quieren llevar. La desmontamos y corriendo para el coche, eh. Voy a ver con ellos. Se ha liado, se ha liado una, eh. Se ha liado, se ha liado. Eh, en cámara. Solo me han pedido los datos a mí, eh. Al pillado, o sea, al conductor, el pillado. Hazte un derrapito ahí delante de la poli. ¿Salgo a derrapa o qué? Otra denuncia, Juan. Fotos, fotos. El bueno de David, eh. El David es famoso, eh. La han sacado del coche. Va, sal derrapando. ¿Eh? Chavales, la poli me ha pillado la cama elástica. Ya viene, ya viene Guillem, que le gusta mucho el megáfono. Chavales, eh, nos vamos pa' la plaza. Jajajaja. Hay bastante gente, eh. Mira, mira, mira como vienen todos. Chavales, ya estamos en Valencia en la Quedala. Ah, bueno, no, es un backflip. Perfecta esta función. Vale. Eso no sé cómo se llaman. No me sale más. Quiero que hagas uno y sigas, eh, con otro. Fíjame. Yeah. Vale, ya han pasado dos días desde la quedada. Al final, la parte en la que estábamos en la plaza haciendo la quedada, creo que se grabó un poco rápido, así que os aclaro lo que pasó. Después de que la policía nos pillara, como visteis en el vídeo, estuvimos con los suscriptores haciéndonos fotos, hablando y demás. Y para acabar la quedada, queríamos volver a montar la cama elástica, pero esta vez en una calle donde no hubiese policía, pero al final se nos hizo tarde. Encima el coche estaba aparcado en otro parking que era muy difícil sacar la cama elástica y al final decidimos no volverla a montar. Estuvimos con los suscriptores hablando en la quedada, haciéndonos fotos, no sé. Fue espectacular, la verdad. Y en general el vídeo ha sido una maldita locura. O sea, en el momento en el que montamos la cama elástica en el parking, vi como el segurata venía y dije, vale, nos va a echar. Pero es que el segurata nos vio y dijo, seguid, seguid, de hecho yo os dejo alguna herramienta si necesitáis, no sé qué. O sea, yo flipando de que el segurata nos ayudase. Y cuando salimos a la calle ya la gente que va caminando flipaba de verdad, los coches ya ni te digo, porque o sea, estábamos con una cama elástica de 4 metros y medio que es gigante por mitad de una de las carreteras principales de Valencia. Si os ha gustado, compartid el vídeo con amigos porque esto creo que no lo veréis en ningún otro canal. Suscribiros si no estáis suscritos al canal, dejad un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal!